La aparición de Europa en el mapa americano y de América en el europeo produjo a ambos lados del océano las mismas incertidumbres y creó los mismos interrogantes. Uno de ellos, quizás el más decisivo, se refiere a la naturaleza del otro. Esta diferencia es el germen de toda conquista y sobre ella se edificó un mundo lleno de contradicciones que intentó resolver sus tensiones con interminables improvisaciones. Resultó ser que el otro nunca fue el mismo. Naturaleza y cultura, adelantados y atrasados, corregidores e incorregibles, capitanes y decapitados, jesuitas y chamanes, encomenderos y mitallos, idólatras y doctrineros, siervos, caciques, curacas, cabildantes, tributarios, recaudadores, mestizos, mulatos, esclavos. La hora de los héroes había terminado. La derrota militar de los pueblos originarios daba lugar a una contienda más desproporcionada. ¿Cómo se inventó el mundo colonial latinoamericano? El 13 de agosto de 1521, con la caída de Tenochtitlaca del Imperio Mexica, se inició la segunda fase de la conquista del territorio latinoamericano. Por primera vez una batalla decisiva pone a los españoles frente a un territorio de vasta complejidad e innumerables posibilidades de lucro. Tenochtitlán, la ciudad flotante que había maravillado a los conquistadores, había quedado en ruinas. Cientos de miles de cadáveres pertenecientes a ambos bandos cubren la superficie de sus calles y canales, impidiendo el paso y propagando la enfermedad. Los mexicas habían estado sitiados tres meses sin agua potable, sin alimentos y entonces lo único que querían era huir de la ciudad. Este fue uno de los momentos de mayor humillación para los mexicas, cuando tuvieron que huir de su propia ciudad y además ser sometidos a el saqueo, los vejámenes y los robos por parte de los españoles y de los tlaxcaltecas. En particular les dolía el de los tlaxcaltecas. La derrota final de los mexicas fue obra del intelecto de Cortés y del coraje de sus aliados nativos, entre ellos los tlaxcaltecas, quienes fueron de hecho los vencedores de sus históricos enemigos. Después de la conquista española, de la derrota de los mexicas, se puede decir que en realidad la mayoría de los indígenas no se consideraban conquistados, porque de hecho ellos habían sido aliados de los conquistadores y las estructuras políticas de la mayoría de los pueblos indígenas seguían básicamente intactos. Seguían teniendo los mismos gobernantes que ahora eran aliados de los españoles, seguían teniendo la misma organización social, seguían funcionando básicamente de la misma manera. Los tlaxcaltecas se habían liberado del yugo mexica y pueden reclamar su porción del triunfo. Cortés supo honrar los compromisos asumidos con sus aliados y con ello da un testimonio cabal de las ventajas de la sumisión a Carlos V. De alguna forma, aunque no lo sospecharan en la euforia del triunfo, los tlaxcaltecas habían sido advertidos por los mexicas de los tiempos por venir. Los mexicas y los tlaxcaltecas se gritaban todo tipo de insultos, ¿no? Como te vamos a comer, eres como un perro, todo tipo de cosas. Pero uno de los insultos que le gritaban los mexicas a los tlaxcaltecas era que cuando veían que los tlaxcaltecas estaban destruyendo la ciudad. Les decían, sí, síganla destruyendo. A nosotros no nos preocupa porque nosotros sabemos que las van a volver a construir. Porque si nosotros ganamos esta guerra, los vamos a hacer construir piedra por piedra la ciudad. Y si los españoles ganan, los van a hacer construir la ciudad para ellos. Y eso acabó siendo absolutamente cierto. Porque unos años después, Cortés decidió establecer la capital española en el lugar donde había estado Mexico Tenochtitlan, es lo que ahora es la ciudad de México. Y justamente fueron los propios indígenas, los aliados de los españoles, fueron los que ayudaron a reconstruir la ciudad. Solo que ahora era para beneficio de los nuevos conquistadores. La construcción de una nueva ciudad resultaba una medida de carácter menor frente a la empresa que se avecinaba. Gobernar un territorio poblado por más de 12 millones de personas. Lo que explica el que muchos pueblos indígenas se aliaran directamente a los españoles era que creyeron que este dominio español iba a venir a sustituir al azteca, que había sustituido al chichimeca, al tepaneca y el tepaneca había sustituido al tolteca y el tolteca había sustituido al teotihuacano. Pero que iba a seguir siendo una transacción económica entre dos poderes completamente independientes y autónomos, digamos, que solo iba a ser una relación contractual económica. A lo largo de los siguientes 50 años, el poder español lo que intentó fue lograr establecer su autoridad sobre estos pueblos indígenas sin destruir su organización política y social. Los españoles habían descubierto en el Caribe que si causaban disrupciones demasiado grandes en la población, como destruir los señoríos, esclavizar a los indígenas, lo único que iban a provocar era el exterminio de la población y que una tierra como México no le serviría de nada sin una población indígena que explotar. El nuevo orden no parecía ser sustancialmente diferente al que habían establecido los mexicas. Las antiguas élites gobernantes mantenían sus privilegios a cambio de algunas pequeñas concesiones. Incluso la nueva religión parecía ofrecer una relación más sosegada que la que había impuesto la última etapa del gobierno mexica con el incremento de sus prácticas sacrificiales. En apariencia, al menos, las condiciones tributarias solo cambiaban el destinatario de los bienes que se producían. A todas luces, el cambio de su misión no parecía ser una oferta a desestimar. Yo creo que si los indígenas hubieran tenido plena conciencia de lo que implicaba el dominio español, la pérdida de su religión, la pérdida de sus costumbres, la pérdida de su lengua, incluso el trato peyorativo a sus instituciones, hubieran presentado mayor resistencia. Este dominio se manifiesta mediante la incorporación de los indígenas en calidad de vasallos de Carlos V. A partir de este nuevo estatus jurídico, se establece la obligación de tributar a la corona. De esta manera, los conquistadores recuperan el dinero invertido, reservando un porcentaje para el rey. Bueno, hay que pensar que la conquista de América, si bien se hizo en nombre del rey, en realidad fue fundamentalmente financiada por los propios conquistadores. Entonces, esta actividad que era casi privada, es una mezcla de lo público y lo privado, muy típico de la época del antiguo régimen, desarrollaba o permitía desarrollar un sistema de dones y contradones. Por el hecho de haber realizado la conquista en nombre del rey, el rey estaba obligado a ofrecer ciertas mercedes. Y una de las mercedes que el rey iba a otorgar a estos conquistadores, que habían arriesgado su vida y sus dineros, fue entregar a los indios en encomienda. La encomienda es la primera forma de relación jurídica entre indios y españoles. A cada colonizador se le encomienda un número determinado de nativos que están obligados a trabajar para él. A cambio de este servicio, los españoles tienen la obligación de cuidarlos y evangelizarlos. El conquistador va a recibir el tributo que debe ir al rey, el rey se lo cede, y a cambio tiene que ocuparse de la salud, entre comillas, para la época, de los indígenas y sobre todo de la evangelización. Eso es la encomienda y estos señores son los encomenderos. La encomienda fue un sistema tan práctico como deficiente, y no tardó en generar conflictos. Los constantes abusos de los encomenderos sobre los indígenas provocaron protestas de los abusados y reacciones de las órdenes religiosas que presionaron a la corona para restringir las atribuciones de los encomenderos. En la primera época produjo unos abusos terribles porque no solamente eran exigiéndole trabajo a los indígenas, sino parte de la producción de su economía natural y a veces una exigencia que no tenía límites. No hay que olvidar que en las Antillas prácticamente en un siglo fueron despobladas por los abusos. El Imperio Español había tomado nota de los desmadres producidos en las Antillas, que obligaron a la importación de esclavos para trabajar. En tierra firme se intentó entonces establecer un sistema de recaudación que se basaba en las estructuras productivas preexistentes, el calpulle en México y el aiyu en el mundo andino. El aiyu es un sistema que significa la propiedad comunitaria de un territorio, pero a la vez significa tener a los ancestros comunes. Entonces este aiyu es la base de la comunidad. El trabajo comunal es una tradición sumamente importante en el mundo andino. Tanto la siembra como la cosecha tiene que ser hecha por medios comunitarios y la comunidad siempre se ha unido para este tipo de trabajos. Los españoles mantuvieron el aiyu no tanto porque respetaran aquello, sino porque les convenía. Si mantenían esta propiedad el aiyu en comunidad, entonces ellos les pagaban un tributo. Tanto los pueblos mesoamericanos como los andinos poseían una cultura tributaria. Trabajaban indistintamente sobre sus tierras o sobre las de las élites y debían ofrecer parte de su producción a los señores locales. La política española respetó, al menos formalmente, esta propiedad comunitaria en la medida en que le permitía la obtención de beneficios. Es el sistema que se aplicaba en los incas, que el tributo que daban era en energía, tiempo de trabajo. El problema es que en los incas estaba regulado. En tanto, en la colonia había una explotación a veces indiscriminada. Nunca se habían enfrentado directamente como individuos al tributo. El imperio español llegó y lo primero que quiso imponer es una tributación tú a tú, individuo, con autoridad política. Y esto sí empezó a romper los lazos de solidaridad, de ayuda mutua que se tenían dentro de la colectividad que se habían generado en la forma de producir el tributo anteriormente. El diseño del nuevo mundo fue un largo viaje de marchas y contramarchas que, al menos formalmente, buscó siempre establecer una noción de orden. El territorio era una hoja en blanco sobre la que se podía trazar una cuadrícula perfecta. Cada uno de los solares, rigurosamente divididos por los conquistadores, eran entregados a los principales encomenderos que iniciarían así su lento y persistente camino hacia la formación de una nueva aristocracia. Se hacen dos grandes virreinatos que duran como tales hasta el siglo XVIII, que es el virreinato de Nueva España, que abarca México, Guatemala, Panamá, y el virreinato del Perú, que toma prácticamente toda América del Sur. Recién a finales del siglo XVIII, en los últimos tercios, se crea el virreinato de Nueva Granada, que separa Ecuador, Colombia, Venezuela, del Perú, y el virreinato del Río de la Plata, que toma todo lo que es la actual Argentina, Uruguay, Paraguay y casi buena parte de Bolivia. Estos vastos territorios exigen una organización adecuada que persigue objetivos variados. Desarticular las costumbres nativas, optimizar la recaudación y concentrar a sus habitantes para evitar rebeliones y resistencias. Finalmente, lo que la corona estableció en la segunda mitad del siglo XVI fueron los llamados pueblos de indios o repúblicas de indios, que eran gobiernos indígenas en los pueblos indígenas, que tenían muchos elementos de los gobiernos prehispánicos, pero que los combinaban con los elementos del gobierno español. Los nombres de los cargos, gobernador, alcalde mayor, eran nombres españoles, pero las personas que ejercían esos cargos, en muchos casos, eran las mismas personas que habían ejercido el poder en tiempos prehispánicos o sus descendientes. La conversión y el control de los pueblos originarios se intenta obtener mediante la República de Indios. Una concentración de indígenas que intenta funcionar como un espejo de la sociedad española, recreando sus mismas instituciones y ofreciendo un espacio en el que la Iglesia podía perseguir, sin contaminación, su utopía cristiana. Pero hay que ponerse en la cabeza de la gente que vivía en esa época, cuya fe es auténtica, matizada de supersticiones, no muy pura teológicamente, todo eso, por cierto, era así, pero de todas maneras hay una fe primitiva, podríamos llamarla totalmente auténtica. Hay que tener en cuenta que en poco tiempo más, sobre todo después de la conquista, se va a producir la gran contrarreforma, la gran defensa de la Iglesia para defenderse de la reforma luterana, el impulso que toma la Iglesia a partir de esto y el asombro por el hecho de haber encontrado una sociedad y un territorio donde aparentemente la palabra del Señor no había llegado. Y frente a esto, la Iglesia Católica tuvo dos formas de reacción, una reacción tradicional, conservadora, casi inquisidora, donde se perseguía cualquier tipo de desviación y de idolatría. En cambio, otras órdenes religiosas como los agustinos, franciscanos, jesuitas, pensaron que era imposible acabar con la religiosidad andina porque se podía acabar con sus templos, pero no se podía derribar el sol ni acabar con la madre tierra. La llamada conquista espiritual produce sin dudas una desarticulación más extrema que las imposiciones de corte político o económico. Las religiones politeístas suelen ser más permeables ante la aparición de nuevos dioses. Las monoteístas, en cambio, son necesariamente fundamentalistas, puesto que reposan sobre un paradigma demasiado rígido como para tolerar disgresiones. Podría decirse que la ciega voluntad puesta en el proceso de la evangelización responde más a una confirmación de la fe propia que un cuestionamiento de la ajena. En los primeros años, el éxito de la evangelización fue inmenso. Los frailes bautizaron a miles de indígenas, los indígenas asistían por millares a las misas. Parecía que el éxito militar había sido acompañado por un éxito religioso. Una evangelización que tiene tramos, que tiene un periodo muy ingenuo, creyendo que con bautizar se lograba la evangelización real. Después se dan cuenta que se necesita la catequesis, etcétera. Que es necesario llevar cada vez más sacerdotes y más evangelizadores en general. Y que es una tarea muy difícil y muy lenta. Pero bueno, nunca, nunca se renuncie a esa tarea. Nunca. Una vez terminada la resistencia militar, vino una resistencia cultural, mental. Es decir, los españoles pudieron dominar, obligarlos a pagar tributo, etcétera. Pero nunca dominaron completamente sus mentes. Entonces, la resistencia más importante de estos pueblos fue mantener su idioma, sus costumbres. Y obviamente, su religión. En los casos de las fiestas que los españoles imponen al poblador indígena para que estos la celebren, ocurre una cosa muy especial. Es que los pobladores andinos utilizaron el calendario español y católico y lo sobrepusieron a la propia celebración de sus propios rituales y siguieron pensando en que estaban celebrando sus propias creencias, adorando a sus propias deidades, a pesar que estuvieran bajo el nombre y la denominación de un santo español o de una virgen, como se los exigían los evangelizadores de la colonia. Los pueblos indígenas tuvieron resistencia al cambio y lo más difícil para adaptarse es lo ideológico. Entonces, ellos de alguna manera tomaron cosas del catolicismo y de la nueva prédica evangelizadora que les hacían los sacerdotes y de alguna manera supieron reconocer algunas cosas que su propia religión les proveía e hicieron una bellísima integración de conceptos antiguos con conceptos modernos. En algunos casos cambiaron los nombres, pero en esencia se seguía manteniendo el culto, por ejemplo, a las deidades protectoras de la agricultura, a las deidades protectoras de las clases menos protegidas, a la veneración de fuerzas naturales que les eran importantísimas para su vida cotidiana, como la lluvia, la vegetación, la regeneración de las plantas, etc. Estas continuidades religiosas prehispánicas producen una reacción que dará inicio a un interesante proyecto llevado adelante por una segunda generación de religiosos. Los frailes que ya conocían más a fondo la cultura indígena, que ya hablaban las lenguas indígenas, se empezaron a dar cuenta que si bien los indígenas iban a misa y si bien los indígenas le rendían culto a Santiago, a la Virgen y a los santos patronos que tenían en sus pueblos de indios, eso no significaba que hubieran abandonado otros aspectos muy importantes de sus religiones prehispánicas. Esta segunda generación de religiosos decidieron realizar un proyecto muy interesante desde un punto de vista antropológico de estudiar las culturas indígenas para poder conocer a fondo cuáles eran los elementos que habían sobrevivido de ellas en la nueva religión católica. Esto da origen a una serie de obras memorables entre las que destacan La historia de las indias de Nueva España, de Fray Diego Durán. Y la historia general de las cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahún. Gracias a estas obras es posible conocer gran parte de la cultura, las creencias y las formas de organización de los pueblos originarios. Pero no hay que olvidar nunca que fueron escritas, con la intención de eliminar la religión indígena. Es decir, que fueron, que era un conocer para mejor cristianizar. No era un conocimiento científico desinteresado, era un conocimiento que tenía una agenda muy específica de lograr consolidar la evangelización de los indígenas y de destruir los rastros que quedaban de las religiones prehispánicas. Curiosa lección que suele dar la historia. Los mismos conquistadores que habían destruido la mayor parte de los códices originarios son quienes recopilan minuciosamente cada una de las costumbres de los pueblos conquistados. Tanto Sahún como Durán persiguen objetivos específicos. Entender para destruir. Sin embargo, en ocasiones, sus crónicas se abandonan a una contemplación que ofrece una visión distintiva de los vencidos. Sus formas de asociación, sus conocimientos, su fina espiritualidad y su particular sensibilidad. En síntesis, aflora la generosa humanidad que les fue negada por el conjunto de los conquistadores. Tanto la corona española como la portuguesa intentaron establecer un modelo teórico de sociedad. La realidad no tardó en manifestarse sobre esta construcción fanática y, si se quiere, ingenua. Los límites estrictos entre la República de Indios y la de españoles se hicieron difusos. Las intenciones por preservar a los indígenas fracasaron. Las pasiones y ambiciones humanas comenzaron a establecer fugas. Pequeñas grietas que la legislación no podía contener. Todo está estructurado en las llamadas dos grandes repúblicas. La República de Españoles y la República de Indios. Todo lo que está en el medio tiene un vacío legal por un lado, pero, a su vez, la posibilidad de meterse en aquel conjunto jurídico que más le convenga. En ese medio, se produce una fusión entre los grupos sociales que derrumbará la pureza del proyecto original. Un resultado previsible era la unión de un español con una india que daba origen a un mestizo. Las hijas mestizas son casadas con españoles importantes, con lo cual, rápidamente, esa gota de sangre queda dando vuelta en el mestizaje biológico, pero se pierde en el mestizaje cultural y, sobre todo, en la categorización. Pasan a ser categorizados como españoles. Es muy interesante ese proceso, cómo se va dando, porque el mestizaje no se detiene nunca. Pero las leyes siempre miran para otro lado. Poco tiempo después, la condición de mestizo resulta insuficiente para clasificar al conjunto de la sociedad. Castizo, mulato, morisco, torna atrás, lobo, zamballo, cambujo, barcino, coyote, chamizo, jíbaro, tente en el aire, y no te entiendo, son algunas de las maneras de establecer las nuevas categorías de desclasados. Los mestizos son considerados impuros y tienen mucha dificultad en reconocerlos. La situación del mestizo es muy ambigua. Si es criado en la familia de su madre, normalmente indígena, puede ser considerado indio. Si es criado en la familia del español, de pronto, al tiempo, puede pasar por español. El español nacido en América, que es el criollo, no tiene un estatus especial. Es considerado español, pero de segunda. No hay una legislación separada para españoles americanos o españoles peninsulares. Hay, sí, una legislación especial para los indígenas. Todo el tiempo. Hacia finales del 1500, el mundo prehispánico está virtualmente desaparecido. Al mundo soñado por españoles y portugueses no le va mejor. No es más que un conglomerado de leyes y resoluciones que intenta disfrazar de armonía las contradicciones que se multiplican. Latinoamérica se abre paso a su propio tiempo histórico. Una versión distintiva, original y profundamente desgarradora se precipita sobre toda la extensión continental. Un saludo de la distancia. Un saludo de la ciudad. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Hasta la última! La ciudad de Potosí está construida a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Fue fundada por los españoles en 1545. A raíz del hallazgo de una importante beta de plata en el cerro rico de Potosí. Este cerro fue uno de los principales ingresos de la corona española. La ciudad era entonces algo más que un pequeño campamento. Y creció a un ritmo desmesurado exigiendo una compleja organización de recursos humanos y económicos. Estas aguas están viniendo de lo que son las filtraciones cuando llueve, cuando graniza. Y su pH es muy, muy ácido. La plata se producía en el cerro rico de Potosí. Se procesaba en ingenios que estaban situados en la villa. Para eso se ha construido un sistema hidráulico, el segundo más grande del mundo. Se han construido ingenios para que puedan funcionar ruedas hidráulicas, que era lo único, el único equipo prácticamente industrial. El resto ha sido trabajo manual. La mina se mantiene activa en la actualidad. Y si bien los tiempos han cambiado y la tecnología ha optimizado la explotación, una primera mirada se convierte en un viaje al pasado. En el interior de las galerías resuenan las mismas voces. Los mismos gemidos y los mismos silencios que agigantaron su oscura leyenda. Sobreviven los golpes de los barreteros. Las picas de los brosiris. Los pasos de los apiris. Durante el imperio inca, la población estaba obligada a realizar turnos de trabajo obligatorio para beneficio de los curacas locales que representaban al incario. La llegada de los españoles trasladó este servicio a la corona y alimentó las minas de mitallos. La mita es un turno de trabajo que había en la época incaica. O sea, una forma de darle el tributo era o en especie o en turnos de trabajo. Y esto de la mita lo adoptó para crear un trabajo obligatorio en las minas. La diferencia es que el inca retribuía con una serie de obras a aquellos que hacían la mita. 4.500 mitallos trabajaban durante una semana ininterrumpida en el interior de las minas. Al finalizar, tenían dos semanas de descanso. Durante esas dos semanas de descanso, esta gente se alquilaba. El mitallo se volvía minga. Y entonces esas semanas de descanso no eran en realidad de descanso. Un minga recibía mucho más dinero que un mitallo. Y de ahí era que más o menos podía tener algún beneficio que le dé alguna ganancia a su estado en Potosí. Todos los yacimientos en América fueron de la corona. La corona aprovecha el trabajo forzado de los nativos para su enriquecimiento. La corona recibía un quinto de la producción y el resto era de los mineros. Los mineros a su vez contrataban o pagaban a los mitallos dos reales por semana. Este es un monto sumamente bajo. Y como era trabajo de coacción, los nativos tenían que venir a Potosí con su comida, con su ropa, porque los dos reales no alcanzaban prácticamente para nada. La leyenda sostiene que la cantidad de metal extraído del cerro rico sería suficiente para construir un puente de plata que uniera Madrid y Potosí. Ese puente hipotético sin duda se hubiera construido con el sudor de los mitallos. Cada siete años, cada uno de ellos debía cumplir un año de trabajo obligatorio en las minas. En los momentos de mayor producción, Potosí albergó más de 13.500 hombres provenientes de distintas y distantes regiones del mundo andino. Este cerro ha contribuido con más o menos 40.000 toneladas de plata que han ido a parar a países de afuera. Parte de esa plata, obviamente, ha servido para fundar o tener una ciudad a estas alturas, a 4.000 metros de altura prácticamente, y que haya sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. A medida que el cerro se vacía, la ciudad se llena de tentaciones. Los mitallos viven en las parroquias de los suburbios, muchos de ellos lejos de sus familias, juntando uno tras otro los reales que les permitirán, además, pagar el tributo que les exige el rey por la gracia de haber sido descubiertos. Algunos tendrán la dudosa fortuna de morir por inhalación de plomo o de mercurio. Otros solo podrán derrumbarse en el carnaval de la ciudad. Una ciudad que tiene dinero siempre es atractiva, por más que la gente no logre alcanzar sus objetivos. Uno prefiere vivir en una ciudad atractiva, donde hay comercio, donde había muchas festividades, se festejaba mucho, se tomaba mucho, y no querían regresar ya sus a ellos. Entonces empieza a haber un despoblamiento de las provincias mitarias. El centro de la ciudad estaba reservado a la población española. Allí parecía ser posible el sueño de El Dorado. Funcionarios, azogueros, comerciantes y religiosos vivían su propia ilusión de prosperidad en la medida en que el férreo monopolio español se lo permitía. Nada debía entrar ni salir de Potosí sin la anuencia de las autoridades. La corona quería controlar que la mayor cantidad de plata salga en forma de barras o de rieles o en forma de moneda acuñada. Hay que tener en cuenta que había solo un puerto de España con el que se podía comerciar, que era al principio Sevilla y después pasó a Cádiz. Ni siquiera se podía comerciar con otros puertos españoles. Y estaba todo el sistema de galeones que venían una vez por año. Tenían que enviarlos con custodia, con barcos armados por los ataques de los piratas. Esas flotas llegaban o a Veracruz, en México, en el reinato de Nueva España, o a Portobelo, en Panamá, para el caso de América del Sur. Ahí tenían que atravesar el Istmo por tierra, volver a embarcar y otra vez un monopolio, el único puerto habilitado era Lima. El circuito inverso se originaba en Potosí. La plata extraída se trasladaba en caravanas de llamas hasta San Marcos de Arica. Desde Arica se trasladaba al puerto de Lima. En Lima se juntaban con las producciones de otros lugares, también del Perú, y se cargaban a galeones hasta Panamá. Nuevamente, por mulos, caballos o cualquier fuerza animal, se llevaba a Portobello. Y de Portobello a La Habana, Cuba, donde finalmente se hacía el carguillo de la plata mexicana, la plata peruana, la plata potosina. De La Habana salían los galeones dos veces al año y llevaban la plata hasta Cádiz, de Cádiz a Sevilla. Y en Sevilla esperaban los mercaderes, esperaban todos los que cobraban por haber dado el dinero para el trabajo en las minas en América. Comerciar una vez por año era absolutamente complicado, porque era complicada después la red en la cual había que producir la distribución de mercaderías. De alguna manera vienen muchos más barcos, con permiso, sin permiso, legal o ilegalmente. Hay mucho, mucho comercio de contrabando. El contrabando es la manera de sortear la restricción de la corona y también la forma más aceitada de movilidad social. Mulas, tejidos, carnes, esclavos y objetos suntuarios llegan a Potosí provenientes de Brasil y Buenos Aires. De Potosí siempre sale lo mismo. Plata para la corona o plata para los dueños de las minas y los funcionarios. Se estima que por lo menos un tercio de la plata extraída elude el control de la corona y se utiliza para poner en marcha el comercio ilegal. Al comienzo del siglo XVII hubo virreyes en Perú absolutamente entremezclados en contrabando. Terriblemente mezclados, usando, por supuesto, firmas que los representaban. Las autoridades de Buenos Aires también totalmente mezcladas con el contrabando, a pesar de que eran los que obligados a combatir. El tránsito hacia una economía mercantil se produce sin reparar en los caídos. La invasión europea modifica irreversiblemente el orden político y social. El repriegue de los pueblos originarios se tensiona entre la necesidad de mantenerse dentro del nuevo esquema y conservar de alguna forma la tradición que les da sustento. Los pueblos de indios y las enreducciones concentran a la población. El control de estas unidades se establece por medio de prebendas y compra de voluntades. Los viejos lazos de relación de los pueblos se fueron perdiendo, hasta casi desaparecer. La supervivencia física también se vio repentinamente amenazada. Lo que sí debilitó seriamente a la sociedad indígena fueron las epidemias a todo lo largo del siglo XVI y principios del siglo XVII. Empezando por la epidemia de viruela durante la conquista, en los años 30, sobre todo en los años 40, hubo otra oleada de epidemias muy brutales y en los años 70 del siglo XVI hubo una tercera oleada de epidemias. Que venga cualquier persona contagiada de viruela, de otro lugar, un comerciante, uno que se dedicaba a traer sal, cualquier insumo, se contagiaba, venía aquí y aquí había una acumulación grande de personas. Entonces la enfermedad se propagaba muy fácilmente. La catástrofe demográfica ha producido alguno de los más encendidos debates a propósito de las consecuencias de la conquista. La estimación acerca de la población originaria en el momento del contacto genera los primeros desencuentros entre los estudios demográficos. No tenemos cifras exactas ni nada por el estilo, pero hay estimaciones que murieron hasta el 90% de los indígenas. Es decir, 9 de cada 10. Hay otras estimaciones un poco más moderadas que hablan de tres cuartas partes, que igual es muchísimo. Ha sido bastante común darle más peso a las enfermedades en la catástrofe, que oscila además sobre una base de 20 millones a una base de 5 millones de indígenas en el momento de la conquista, con lo cual la dimensión de la catástrofe también varía de acuerdo a las variables que los demógrafos estén tomando. Se dice que en Potosí, de acuerdo a Galeano, por ejemplo, que hayan muerto 8 millones de personas. Eso significaría que la mitad de la población que tuvo América vino a morir a Potosí y esa es una exageración. Capoche, uno de los cronistas mineros, él tenía intereses mineros, minas, ingenios en Potosí, habla en su relación de que al año morían 50 personas. Este número también es tremendamente pequeño. Para 13 mil 500 personas que llegaban al año a Potosí que mueran 50 no era nada. Estas epidemias sí provocaron, afectaron todos los sectores de la población indígena. Afectaron a las élites porque murieron muchas personas que tenían conocimientos esotéricos o conocimientos muy restringidos y que ya no pudieron ser transmitidos. Artesanos, religiosos, políticos. Afectaron a los campesinados, a los campesinos porque hubo aldeas enteras que fueron despobladas y hubo también muchas tecnologías, muchas prácticas productivas que ya no pudieron sostenerse. Que no es que yo quiera decir que los españoles fueron unos angelitos aquí, pero tampoco no se puede decir que quisieron eliminar a los nativos. no les interesaba eliminar porque eliminaban la mitad que era el valor agregado que ellos encontraban en su negocio minero. El contacto entre europeos y americanos se habría producido tarde o temprano y difícilmente se hubieran podido evitar las consecuencias bacteriológicas del encuentro. las epidemias el exterminio y la guerra ya se conocían en el territorio de la actual latinoamérica. Pero la naturaleza de la dominación europea resultó desproporcionada para los modos de vida de las sociedades originarias. Abandonados por sus dioses y por sus gobernantes las responsabilidades colectivas se tornaron individuales y nuevas formas de morir se hicieron presentes en el horizonte. Y ahí podríamos incluir al alcoholismo como enfermedad profesional. Si la gente después de cumplir su labor se dedicaba a emborracharse el alcoholismo traía muchas complicaciones males hepáticos males del estómago cirrosis. El alcohol se utilizó como forma de pago como forma de dominación y si bien se sabe que en la época prehispánica se tomaba ya la chicha y otro tipo de bebidas con la colonia esto se incrementó igual que la pobreza. Sea cual sea la cifra definitiva las fuentes confirman que entre el año 1500 y el 1600 el número de habitantes nativos disminuyó a niveles alarmantes despoblando vastas zonas territoriales de latinoamérica hacia 1780 se registrará una recuperación en los pueblos originarios probablemente dada la magnitud de la catástrofe estas nuevas generaciones sean ya el producto de un nuevo paradigma cultural que deba tanto al viejo modelo como al nuevo. lo que sucedió es que a finales del siglo XVI después de estas grandes oleadas de epidemias las sociedades indígenas se reconformaron ya en el marco del régimen colonial y construyeron nuevas formas de vida con muchos elementos europeos pero también con muchos elementos prehispánicos y las sociedades indígenas que conocemos hoy son realmente las descendientes de esas sociedades reinventadas del periodo colonial que tienen una fuerte raíz prehispánica pero que también tienen muy importantes elementos occidentales por ejemplo ustedes van a poder observar en el mundo aymara actual hay varios indicadores de esto el vestido que hoy utiliza la aymara de la ciudad la aymara urbana que es la chola paseña se ve esa mezcla la manta tiene que ver con la mantilla española en cambio el aguayo que llevan para cargar a los niños es un textil además de una alta simbología porque sobre ese aguayo se hace por ejemplo la mesa aymara o se come o los rituales ahí se carga el niño todo eso muestra que es una vestimenta típica pero a la vez muy mestiza que toma de ambas partes así que la aculturación no se dio en el sentido de perder toda la identidad pero sí fue una mezcla de cosas de contenidos culturales españoles que fueron adoptados acá ninguno de los mundos que se encontraron era perfecto y los eufemismos para denominar el evento desnudan necesariamente sus intencionalidades la sociedad que se proyectó para latinoamérica encontró finalmente sus propios carriles para procesar las tensiones de la puja de intereses y pasiones y la otra desapareció definitivamente el análisis de los hechos nos enfrenta a una disyuntiva tal vez imposible intentar recuperar el mundo originario o aceptar lo que somos hoy en día quizás ambos modelos no sean más que una utopía inútil quizás solo seamos testigos mudos de un devenir irreversible que no es más que el salto resultante entre nuestras voluntades y nuestras omisiones no sean más no sean más no sea ni otra ni otra ni otra ni otra Gracias por ver el video.